Como así también el pueblo entero. Por su parte la que public continuaba con la construcción del escudo y había pedido a todos que trajeran los suyos junto con las varitas. No sabía muy bien para qué, pero tenía la corazonada de que algo podría ocurrir. ¡Gracias! 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 Ansioso por lo que se adhesina, propone una prueba de fuerza para dar comienzo a su maléfico plan. Levantar la pesada fuente de los jardines del castillo. La misma que ocultara bajo su peso la piedra estontida. Nexo y prueba de entrada a este mundo de hermina y sus brujas. Los caballeros más valientes se suman de inmediato a la prueba. ¡Gracias! 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 ¡Por favor! ¡Con esa pavadita! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! Todos en alto, justicia contra las brujas. Ulrich no entendía por qué su escudo no daba resultados frente al ataque de las brujas. Cuando menos se lo esperaban, debajo de un manjo estaba escondida la dama blanca. Ella había venido a defender la comarca. ¡Este lugar es mío! ¡No me voy! ¡No me voy! ¡Me gustó llegar! ¡Este lugar es mío! ¡Quién me salga de mi comarca! ¡Eres mi comarca! ¡Fuera! 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 ¡Son mi comarca! ¡Fuera! 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 ¡No me voy! ¡Me gustó volver! ¡No me voy a ir! No te acerques, no te acerques, no te acerques, no te acerques. Le damos a todos los niños a que se sumen con sus espudos y sus ganadas. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sumarca! ¡Vamos! 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 ¡Fuertes aplausos! ¡Vamos! ¡La ruta tiene lo que nos lleva el pueblo! ¡Vamos! 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 ¡Ey! 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 ¡Ey, ey! ¡Ey! 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 ¡Vamos a bailar el Torto de Ay Cellus! ¡Nos rey con Gran feder ifue! ¡Nosred'mimos aquí al escenario! ¡Vamos que nos vamos con Granivis! Y los aplausos, las palmas a todos los actores, Silvina Santandrea fuerte el aplauso a una de las calleritas de Villa Hortense haciendo de bruja, malísima, se reía de todo. Gracias por ver el video.